La muerte del Dr. Adán Augusto Alonso constituye una sensible pérdida para su familia, el gremio médico y la población leonesa. El Dr. del Pueblo, como era conocido por su preferencial atención a personas de escasos recursos, batalló varias semanas contra la pandemia hasta que a primera hora de ayer domingo, su hija Magda Alonso informó su deceso. A través de una transmisión en Facebook Live realizada por su concernada hija, Miles de Nicaragüenses pudieron asistir al momento en que sacaban los restos mortales del médico del Hospital Alfredo Pelas, instancia médica privada del Ingenio San Antonio, donde pereció Alonso. Durante el mes de abril, en pleno brote epidémico, el Dr. Alonso dispuso de sus saberes para atender a personas de escasos recursos económicos, entre ellos muchos pacientes que presentaban los síntomas de coronavirus. Las consultas también las hacía vía telefónica o videollamadas, lo que constituía jornadas extenuantes que duraban hasta la madrugada. A pesar del ruego de sus hijos que descansara y suspendiera la atención médica, fue hasta mediados del mes de mayo, cuando el doctor anunció a través de su perfil en Facebook que se sometería a un régimen de cuarentena debido a la carga viral a la que había estado expuesto. El 28 de mayo, la hospitalización del Dr. Alonso fue inevitable. Con gran pesar, la población conoció de su ingreso a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alfredo Pelas, en Chichigalpa. No quiso dejar de atender a la gente, siempre pensó en ellos. Los hijos le exigimos que dejara de atender porque su salud ya estaba desmejorada, había declarado su hija Magda Alonso al colectivo de Radio Darío en aquel momento. Una fotografía evidenció la actitud positiva con la que el galeno luchaba por su vida, pero el jueves 11 de junio, tras una complicación, sus familiares urgían encontrar un tratamiento costoso y escaso, lo que activó una cadena de solidaridad que permitió encontrar el fármaco y dar un respiro al médico. Sin embargo, su deceso fue inevitable. El Dr. Alonso estuvo aislado en la sala de la unidad de cuidados intensivos 18 días antes de su deceso. Apenas el lunes pasado, hace ocho días, su hermano Máximo Guillermo Alonso también perdió la batalla frente al COVID-19. El Dr. Adán Augusto Alonso fue un destacado internista, es recordado también por su abierta oposición al gobierno de Daniel Ortega. En León, alzó su voz por las injusticias cometidas por el régimen. La noticia de su muerte promovió que familiares y algunos pobladores le saludaran ondeando la bandera de Nicaragua ante el impacto causado por la noticia. La policía acordonó la carretera Bypass, impidiendo el paso del féretro al centro de la ciudad. El operativo lo encabezó Néstor Gómez, jefe de tránsito de la ciudad. El asedio quedó registrado en una transmisión en vivo que siguieron con atención cerca de 9.000 usuarios en Facebook. La dirección de Radio Darío, a cargo del licenciado Aníbal Toruño Girón y el equipo de esta emisora. Nos solidarizamos con la familia Alonso en la certeza de que encontrarán resignación. También reconocemos que se trata de una pérdida irreparable para el pueblo de León, que hoy llora su deceso. Descansa en paz el doctor Adán Augusto Alonso Flores. ¿Por qué nos están parando? ¿Por qué nos están parando? Me arrancaron la bandera. Es un entierro y ustedes mismos lo mataron. Es un entierro y ustedes mismos lo mataron. No es que no exista el coronavirus. No es que no exista el coronavirus. No es que no exista el coronavirus. ¿Por qué no se va aificar? Ustedes mismos lo mataron. Chavalos, pero vamos a un entierro. ¿Cuál es el rechazo? Estamos en un entierro. Estamos en un entierro. Ustedes mismos lo mataron. Ustedes les van a joder. No es que no les van a joder. El pueblo les va a llegar a ustedes también. Vamos a ver. Me quitó la bandera. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Le voy a pagar! ¡Sapo! ¡De qué se van, se van! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Le arde, le arde! ¡Que ni aún así pudieron parar a la gente! ¡Viva Nicaragua Libre! 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 ¡Viva Nicaragua Libre!